Hoy es martes 7 de febrero de 23, vamos hacia Siloé, en esta ruta a la memoria con los estudiantes de la Universidad de Adriana. Buen día para todas, todos y todes. ¿Cómo les va? Bien. ¿Ustedes son estudiantes de? Nutrición. ¿Todos de nutrición? Sí. Bueno, para nosotros es un placer retomar las rutas de la memoria por Siloé. Este es un ejercicio que llevamos hace como unos 5 años con la Universidad Javeriana. Es un convenio verbal, ni siquiera por escrito, porque lo he escrito. Volvemos otra vez a las épocas anteriores. Y hoy estamos muy felices porque, precisamente para ustedes que son estudiantes de una carrera de salud, de alguna manera, nosotros en los últimos años, en las últimas dos décadas, siempre en esta ruta, y sobre todo con las personas que tienen que ver con una carrera de salud, hemos defendido la salud familiar como un patrimonio del individuo, precisamente para evitar a que se complique su salud a futuro. La Universidad del Valle hace 50 años, 45, 50 años, tenía un programa hermosísimo que llamaba salud familiar. La salud, lo que llaman ya el salud del barrio. Por eso, un estudiante no necesariamente tenía que ser de la carrera de salud. Y le entregaban una o dos familias y apadrinaba. Y ese estudiante terminaba teniendo una relación muy profunda con la familia. Se daba cuenta cuántas mozas tenía el tipo, todos los mochincheridos, cuántos piojos tenían los niños, porque vivía prácticamente con la familia. ¿Cierto? Y eso, ¿a qué conlleva? A que el estudiante en ese momento, con la asesoría de un profesional, le haga seguimiento a la familia. ¿Cierto? Y así se evita que una enfermedad que apenas comienza, que se detecta tempranamente, pues se pueda contrarrestar mucho más fácil. Y a futuro, el costo de esa atención es mínimo a lo que se tiene que invertir con cáncer o con enfermedades de alto riesgo o otra clase de enfermedades. Pues, quizás ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, esa no es la discusión con ustedes. Pero, la reforma de la salud que plantea el presidente Petro, con todas las debilidades que pueda tener este señor, que a veces es como prepotente, incumplido y todo ese cuento, tiene algo muy positivo, y es que todavía no se le conoce ningún acto de corrupción, y eso ya es importante. Ha ido mejorando en torno a la relación con el pueblo. Él, desde el principio lo viene diciendo, desde el candidato, que las EPS iban a desaparecer. Las EPS es un modelo neoliberal, un modelo globalizador, y aquí en Colombia lo enquistaron en la ley 100, ¿cierto? Las leyes no son malas, entre comillas, es la aplicación de la idioma normatividad. La ley 100 también habla de prevención y promoción en la salud. Una cosa es que diga y otra cosa es que lo haga. Entonces, lo que plantea el gobierno de Petro es, ¿por qué tener EPS que son intermediarios? ¿Qué es el que me tiene que decir el paciente a dónde va a ir? A este le entrego la medicina, a este le autorizo, y las EPS terminan realmente asesinando a la población colombiana. Porque una persona con una enfermedad de alto costo, una enfermedad complicada, pues obviamente, inclusive se muere esperando una cita con un profesional, con un especialista. Hay gente que le ha llegado a muerte a los 15 días o al mes, le llega la cita con el especialista. Eso está aprobado, solo me lo estoy invitando yo. Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es que, para ustedes que son estudiantes de buena carrera de salud y que van a ser unos profesionales a futuro, obviamente, la ley, ojalá, la ley cuando se haga y si pasa, pues realmente no se quede en el papel para identificar también al profesional de la salud. Porque hasta hace unos 15 años, ser un médico, lo que le llamamos doctor, pues, ser un médico era una cosa, pero súper alta. Un médico ganaba muy bien. Todavía hay muchos que ganan, pero son pocos a la comparación. Anteriormente, en términos generales, ganaban bien. Y hoy no es así. Hoy un médico lo ponen a formular y le dicen qué tiene que, la EPC le dice qué tiene que formular. Desgraciadamente eso es así. Entonces, la nueva ley, precisamente, le puede dar la autonomía a las juntas de médicos. No necesariamente, al principio, va a cambiar radicalmente, porque ya tenemos un modelo que estos senadores, muchos senadores, muchos capitalistas están defendiendo porque los mismos senadores son a los que le hacen lobby y muchos de ellos hacen parte de estas EPS. ¿Por qué motivo yo voy a sacar plata y le voy a entregar a usted para que usted le pague a ella, que es el prestador del servicio? En la EPS. La gran mayoría de las EPS, con muy poquitas excepciones, no le pagan a los centros de salud públicos. No le pagan. Y se roban la plata, la despilfarran, y todavía son tan descarados que quieren que le... Porque están pidiendo que le aumenten... No recuerdo cómo se llama el tema de la plata que le da por cada paciente. Eso. Entonces, muchos de ellos, inclusive, quiebran, y fuera de que quiebran, tienen que subsidiarlos. Entonces, para no cansarlos con el tema de la EPS, estas caminatas, precisamente, son el resultado de un ejercicio que han hecho algunos docentes, algunos decanos, para que ustedes, como estudiantes, puedan conocer de primera mano con quién van a tratar a futuro. Porque en el actual sistema, ustedes, de todas maneras, si llegan a una clínica privada, con las EPS, tienen una relación con esa clínica privada y con lo público. Por ejemplo, vuelvo y insisto, hay EPS que tienen un buen trabajo, pero son muy contaditas. Uno diría, a esas EPS que han funcionado bien, pues debían de mantenerlas, ¿no? Obviamente, o que se vuelvan EPS, como lo hacen las mismas EPS. Por ejemplo, hay gente que la atienden en Lili, y son de estas comunidades. Eso es una rareza, pero pasa. Entonces, quiere decir que la ley realmente no es tampoco tan mala. El problema es la aplicación de la norma, porque si las EPS no se robaran la plata, ¿cierto? Y atendieran bien a la población, obviamente, mejoraría el servicio. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes, y ahora, posiblemente, no sé si para allá iremos a ir, porque ustedes, es más, con ustedes voy a ser más contundente, porque son estudiantes de nutrición. Que no se les olvide esto. Si no podemos trotar, entonces, pero que se quede al menos en la teoría lo que estoy diciendo. Porque normalmente con sus compañeros lo que hacemos es llegar, y hay una parte muy parada, y venga. De aquí para allá nos toca trotar dos cuadras. ¿Sí? Y entonces, y entonces, más de una, o más de uno, ¡ay! Yo estoy enfermo, ¡ay! Ah, ustedes van a hacer, y más de nutrición. Donde ustedes van a decirle a los pacientes, vea, usted tiene colesterol alto. Usted tiene diabetes. Entonces, coma saludable, haga ejercicio. Y ustedes con papitas y con Coca-Cola. Y ustedes no hacen ningún tipo de ejercicio. Entonces, la coherencia del discurso. Muchos egresados, no solamente de la universidad de ustedes, sino de otras universidades, pues con el tiempo nos hemos encontrado, y dicen que nunca se les olvidó eso. Porque es que uno se tiene un discurso de usted haga esto, usted haga esto, y resulta que lo que uno dice, no lo cumple. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver nada con la salud. Y es, uno se jacta de decirle a su hijo, mi hijo, siempre con la verdad, nunca diga mentiras. Tocan la puerta, el cobrador. Vean, está don José, y el niño va y le pregunta a don José al papá, Papá, que no lo ande buscando, dígale que no estoy. ¿Con qué cara ese papá va a volver a decirle al hijo que tiene que decir siempre la verdad cuando él está incitando a que diga mentiras? Entonces, obviamente, es muy parecido a lo que estamos diciendo de ustedes. Entonces, ese ejercicio, posiblemente lo hagamos en algún lado, lo hacemos normalmente allá, más abadito de esa torre, en esa punta de allá. Porque allá ahora agarramos el cable, pero el cable en este momento no está en servicio. Entonces, ustedes no van a poder montar el cable hoy, ¿cierto? Hace, hoy cumple 28 días desde que está fuera de servicio. Hay discusiones allí que después les contaré en el camino. Entonces, ustedes ven que no hay ninguna cabina en el aire. No hay servicio de cable aéreo desde hace 28 días. Lo que vamos a hacer es caminar un poco por la parte plana. Vamos a tratar de subir hasta la estrella, si yo veo que tienen, que aguantan. Entre otras cosas, a las damas, también a los caballeros. ¿Alguno de ustedes tiene puesta alguna faja? ¿No? Parece un chiste, pero con su propia universidad nos ha pasado. Entonces, comenzamos a caminar y hay sardinas que llegan con paja y uno caminando. Y una vez, no, una vez no, varias veces, pero hay una que es muy evidente, una niña, obviamente con sobrepeso, íbamos caminando hacia allá donde dice yo amo a Siloé. Íbamos subiendo precisamente por allí cuando la niña se desmaya. Ahí va un estudiante ya de último semestre de medicina y una vez atenderla pedimos permiso en una casa para poderla atender y lo primero que encuentra el estudiante que estaba guiando la atención es que ella tenía una paja. Obviamente esa paja le había afectado el sistema respiratorio y cuando le quita la paja volvió otra vez. ¿Cierto? Era un problema de estética, un problema de, ¿sí me entienden? Que es válido, pero por eso siempre estamos diciendo. Entonces, parece chistoso también eso. Muchas de las cosas que estamos viendo aquí son chistosas. Hay una que vuelve a recoger otra vez esa vigencia. Y es que en el estallido social 2021, antes del estallido nosotros parábamos aquí y hablábamos de... Para ustedes, ¿quién es Sebastián de Velarcázar? A ver, la historia. ¿Quién es? La idea es que ustedes también hablen porque esta ruta de la memoria es ustedes hablando y yo hablando. Porque yo me quedo aquí hablando, me termino de un monólogo y uno aprende de ustedes y ustedes van aprendiendo también de nuestros cuentos. Bueno, como todos están tan calladitos, Sebastián de Velarcázar fue un psicópata asesino que nos mató muchos negros esclavizados y muchos indígenas. Era un bárbaro, un analfabeta. Y ese señor era y sigue siendo el ícono de la ciudad. Entonces recuerden que en el estallido social, los misalos tumbaron. También en Siloé tumbaron un monumento de nuestra negra Jacqueline. Cuando arribemos al museo que está en mantenimiento, en reconstrucción. Entonces vamos a tener una partecita nomás ahí que pueden ver. Y ahí vamos a ver un poco el monumento de la negra Jacqueline. No quisiera quitarles más tiempo. Ya llegó Pilar y llegó la compañera que está haciendo un trabajo de fotografía hacia... Para hacer una exposición en una galería en París sobre el estallido social. ¿Cierto? Les llegó a desear para ustedes, eso es incómodo, pero también les voy a contar esto antes para que entiendan. Vamos a pasar por unas partes donde la situación fue muy difícil. Obviamente muchos de ustedes quizás todavía tengan en su mirada... En su mirada que los culpables del estallido social fueron los jóvenes y fueron las poblaciones económicamente pobres. Porque eso es lo que venden los medios de comunicación. Eso es lo que venden a veces sus mismas familias. Entonces ojo, cerraron y nos vamos a morir porque no podemos vender nuestros productos. Y se forman la pelea más berraca. Y ustedes, en sus familias, no digo que todos, algunos de ustedes, pues esa es la información que tienen. No tienen la otra información. Y en esa caminata van a contrarrestar eso. Obviamente algunos de ustedes, cuando yo estoy hablando del tema, van a ser así. A mí eso no me preocupa. Porque cada uno define qué quiere entender, qué quiere creer, o qué quiere aceptar, qué quiere ingerir. Pero nos pasó, íbamos con, no recuerdo la profesora, creo que con Salomé. Vamos caminando. Y me paro allá en el Dollar City, donde se presentaron prácticamente crímenes de lesa humanidad. Y allí, yo contando la historia, yo ciego, este es el ciego, ¿verdad? Ciego que ve. Todos los estudiantes de salud, hermano, que estamos aquí, vamos a caminar por allá en Saloma. Usted es de la Liga de Usuarios de la S de la ERA. Muy bien. ¿Y qué hace la Liga de Usuarios? Salían los derechos del pobre. ¿Y las EPS qué? ¿Cómo va la cosa con la ley? Las EPS vamos a esperar el 12 a ver qué va a pasar. ¿En la marcha? En la marcha, sí. Pero la marcha que tiene que ver con la... ¿Con qué se... Nosotros, los colombianos, somos culpables de toda la comisión. El señor Petro nos está diciendo que nos va a cambiar la EPS. O sea, que vamos a salir nosotros los pobres a decir que no va a cambiar la EPS. Exactamente. Vamos a hacer una propuesta pacífica, no agresiva. Bueno, mire, entonces ahí van viendo relación con la salud. Liga de Usuarios, tratan de defender el paciente, pero es muy difícil hacer ese ejercicio con las... En este caso, usted lo hace con la S de la ERA. ¿Cuál es el resultado de la Liga de Usuarios? El resultado que la señora Petro está ya en día, no voy a hacer San Juan de Dios. Sí. Por una urgencia de odontología. Dicen que en la Comuna 20 hay odontólogos para las situaciones de muelas, no hay nada. Odontólogos, no hay nada. Y ella tiene un problema de odontología. Sí, en este momento es un parche. Ah, bueno, que le da muy bien, viejo Diego. Muy amable, muchas gracias por ese ejercicio. Bueno, ahí vamos viendo un poco. En la caminata vamos a poder encontrar esa clase de cosas, de hablar con la gente, si podemos hablar. Los veo a ustedes un poquito preocupados. Obviamente, a veces tenemos miedos, ¿cierto? Porque nos han vendido la idea de que si lo es un territorio supremamente peligroso. Algunos de sus padres los mandan con escoltas, ¿cierto? Y aquí nos toca decir, no podemos caminar con ustedes porque no vamos con gente armada. Y aquí se forma, pues, con el profesor. Usted tiene que definir. Entonces, a veces lo que hacemos es que la escolta, le ponemos un chaleco ese. Mira, la profesora nos viene a traer chalecos. Entonces, le decimos, guarde el arma por allá, en el Cosmocentro o donde dejen el carro. Y usted camina como ni corriente. Lo que nos ha pasado es que los escoltas terminan olvidándose de la persona que está escoltando y a tomar fotografías porque no pasa absolutamente nada. Entonces, como esos ejercicios a veces. Ustedes tienen una fortaleza y una habilidad con los profesores. Y es que si no hacen este ejercicio, que no sé cómo se llama, ¿cómo se llama la clase? Entonces, lo que hacen es la profesora, porque se han presentado inconvenientes con padres que dicen, allá no van a ir y se van a mancar un esquema de policial y aquí nosotros caminamos con policías. Entonces, bueno, la profesora le dice, si no va, listo, tiene cero. Y recuperar un cero para ustedes no es tan fácil. Sí, es una práctica. Nosotros, esta es la primera visita al territorio, pero nosotros trabajamos arriba en Tierra Blanca. Sí, sí, pero una cosa es trabajar en un punto y otra cosa es caminar el territorio, ¿cierto? Obviamente, bueno, listo. Entonces... Bueno, por aquí, parémonos por aquí. Doña Miriam, buen día. ¿Cómo le ha ido? Está hablando de usted, que usted es la mujer que más resiste el modelo. Y aquí vende, ya vende plantas medicinales, legumbres, hortalizas. La mujer que más resiste el modelo globalizado. ¿Qué plantas? Tiene todo, hay un poquito. Tengo cipronela, manzanilla, tengo hierbabuena, tengo albahaca, tengo salito, tengo alquiste, tengo cilantro, tengo cimarrón. Bueno, de todo hay un poquito. De todo como en botica. Ruda. ¿Qué más sería? ¿Qué mala es la que vende, doña Miriam? La planta que más vende. Que tenga mala suerte. O sea, ya la puedo seguir. ¿Qué le de qué? No, que... ¿Qué le de mala suerte? ¿Qué le de mala suerte? ¿Mala? No, que ruda para los que tengan mala suerte. No, mami. Mala suerte nadie. Tenemos mala suerte. Que nosotros nos ponemos la mala suerte de muchas cosas. Que uno se ayuda porque esto es algo que... Natural. Que nos han dejado para... Para ayudar. Mala suerte no nos hace. Mala suerte que no nos hace. Mala suerte que no nos hace. Bueno, otra lección que aprendemos. Gracias, doña Miriam. Muy amable. Pero me lo quedó bien. Lo mismo. Que sigue trabajando. Gracias. Estamos en el Dollar City. Hoy... 7 de febrero, 23, caminando con los estudiantes de la Universidad Javeriana. Están conociendo un poco las historias del territorio. Este es el Dollar City. ¿Dónde queda la policía? ¿De teoría? Aquí enseguida. Ahí. Pueden caminar si quieren. No hay ningún problema. Estamos en... Patronio de la memoria por Siloé. Hoy 7 de febrero, 23. En lo que eran las instalaciones de la antigua Dollar City. Acá en Siloé, California. Eso es lo mismo. ¿Quién me supone que incendió? ¿Qué tremenda usted cuando tenía? Está muy bueno. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Esa es parte de la exposición, las fotografías. Claro, claro. Nosotros entrábamos aquí después del estallido social. Pero en octubre, los dueños le pusieron paredes. Esto no tenía paredes, ¿no? Le pusieron paredes y puertas. Y la gente ha dañado la puerta y algunos están viviendo allí. Entonces, parte de esta historia de lo que pasó aquí en el Dollar City. Patronio de la memoria por Siloé con los estudiantes de nutrición de la Universidad Javeriana. Hoy, martes 7 de febrero, 23. Rumbo a la montaña mágica de Siloé. Una temperatura de 26 grados centígrados. Continuamos en esta patrocinada por la memoria. Hoy, 7 de febrero. Bueno, ya estamos en Siloé. Ya pasamos de la comuna 19 y estamos en la comuna 20 en Siloé. Vamos a entrar en la memoria por Siloé. ¿Qué es la derecha? Bueno, ya estamos en Siloé. Ya cuando pasamos el puente, la mitad del puente para acá. Estamos en el barrio Siloé. Seguimos patroneando la memoria por Siloé. Ahorita nos vamos a meter por un camino que entramos en una calle y salimos por otro lado. Porque así era el territorio. Había que pasar por los solares, por las salas de los vecinos para poder llegar a las casas. Ya ven los piropos que el hombre se va a regenerar detrás de una reina como ustedes. Va a tener la memoria por Siloé. Espere, espere. Tomamos una decisión. Vamos a tomar una decisión, profesora. O vámonos más hasta el mirador y nos bajamos hacia el museo. O vamos hacia el museo, subimos al mirador, subimos a la estrella. ¿Cómo quieren? La primera. La primera subimos y bajamos. Sí, bueno, entonces vamos. Entonces metámonos por el lado acá. Ahorita, ahorita. Continuamos patroneando la memoria por Siloé con estudiantes de nutrición de la Universidad Javeriana. Hoy 7 de febrero de 2023. Hoy es parte 7 de febrero de 2023. Estamos patroneando la memoria por Siloé con estudiantes de la Universidad Javeriana de la carrera de nutrición. Por los caminos, callejones y graves. ¿Cómo bien o qué? Buen día. Buen día. Seguimos patroneando la memoria por Siloé con estudiantes de nutrición de la Universidad Javeriana. Hoy miércoles 7 de febrero de 2023. Bueno, ya comenzamos a subir ya. Veníamos en la parte plana y ya vamos subiendo. Pero escogieron la parte más fácil ustedes. Esta ruta es así, lo que decía la gente. No la implantamos. Insistimos que la ruta por Siloé, patroneando la memoria, no tiene precio. La memoria no está en venta. ¿Soldando? Qué bien. Seguimos patroneando la memoria por Siloé. Hoy, martes 7 de febrero de 2013. No, la carrera es ahorita. Descansen. Con la moto, sigamos, sigamos, sigamos. Por favor, sigamos. Sigamos, sigamos. ¿Por arriba? Sí. Mira, no ve. Bueno, aquí en esta sombrita. Sí. Paren en esta sombrita. Vamos a hacerlo corto, ¿cierto? Recuerden lo que les dije, coherencia con el discurso. Cuando diga tres, corre hasta donde está el carro. A la una, a la dos y a las tres. Oiga, ¿qué pasa? ¿Sí ve? ¿Qué pasó? No, corriendo. No, 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 no la seguimos. Es que está más grande la profe. No, no, la profesora no tengo que esperar. La profesora cabina. Ella también es nutricionista. Claro. Ella no corre. Sí, ella también es nutricionista. Ustedes me han salido los más perezosos. Bueno, estamos con los estudiantes de la arena más perezosos. No quieren... Y son de nutrición para acabar la completada. La coherencia, el discurso, jamás se les debe olvidar. Está como alta. Aquí vamos a trotar para que el ejercicio se haga costumbre. Y la profesora está también incumpliendo los parámetros. Es que... No, está en mantenimiento. ¿Qué hora que usted tiene que correr y iniciar la carrera? Cuento tres. A la una. A las dos. ¿Y a las tres? Hágale, profe. Pero todo está bien. Trate de nutrición, imagínese. Duro, 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 duro. Hasta el carro. Hasta el carro. Duro, duro, duro. Duro, 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 duro. La profesora le está dando ejemplo, vea. Bien, 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 bien. Nos vamos desilusionados con estos estudiantes de nutrición. Solamente la profesora y dos estudiantes más hicieron el ejercicio. Y en este momento están en el día número 29. Ay, ahorita, gracias. Gracias, muy amable. Seguimos patinando la gloria por si lo ven. Ustedes nos han desilusionado. Estudiantes de nutrición, como va, marca mal. Señores, pacientes, coman bien, corran, pero yo no lo hago. Yo me enfermo. A la derecha. Si apenas llevamos 100 metros y ya están mamados. Hoy 7 de febrero de 23. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Bien, bien. Caminando, caminando. Por ahí a la izquierda. Ahí está el video, profe. Ahí está la dirección. Recordando a Frisco cuando pasábamos por aquí. Saludaba a los estudiantes. Era un señor bonito que vivía aquí. La naturaleza. Miren ese árbol de momoncillo como sostiene esa grada allí. Muy preocupado por la pereza y ustedes. Pereza física. Acá. No, para arriba. Vamos a ponerlo a subir gradas. Patoneando la demoración. Continuamos en esta ruta a la memoria de Siloé. Hoy 7 de febrero de 23. Hoy es martes 7 de febrero de 23. ¿Una profesora? ¿Una profesora? Ajá. ¿Sí, mamita? Sí, mamita. Muy bien. Mi mamá me traje a mi despedida. Con la familia de mi familia. Uy, van a tener que reflexionar con el ejercicio. ¿Aquí no me está cansado? ¿Yo? Eso es que usted sube como todos los días, ¿no? ¿Crees que estoy cansado? Yo hago tres veces al día. Sí, para allá. La grada nos va llevando. Ya vamos a llegar al mirador donde van a descansar. Ahí compran agüita, cerveza, lo que quieran. Ahí es donde le han vendido el suelo de Siloé. Ajá. ¿Dónde? Uy. Ya eres nuevo. María Camila. Hay una que es rumbo a la loma. Sigan. Por aquí y sale por allá. No es por arriba para que lo hagan. ¿Más corta? No, es el largo. Ah, no. Pero ¿conocen procesos culturales de la famosa? A personas como ustedes. Ay. Ay, más corta. Ya fui. Estamos llevando la casa a las vacas. Pero será que vos morías con esa carrera, ¿no? Si no, se le puede acudir mucho. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Caminando las 3 por 19 y 7 de febrero de 2023. Buenos días. Hola, buen día. Hola, Juan. Bien o qué? Bien, bien. Bien. Buenas. ¿Ahora por la de arobal? Ajá. Por las condiciones, los marciales no llegan a la CNT. De comunidad. ¿Quién está María? Ya vamos a descansar. Vamos a hacer el mirador. Vamos a hacer el mirador. Por las condiciones, los marciales no llegan a la CNT. Buen día. ¿Qué más bien? Bien. Hola, bien o qué es, Bucos? Caminando, caminando. Está cansada la profesora, pero al menos corrió. Ni con el ejemplo y la profesora corrieron. Solamente dos, ¿no? Hay una suficiente pereza acumulada. Bueno, allá en la tiendita donde doña Ana, allá donde dice tienda, pueden comprar lo que quieran. Bueno, lo que ven, están allí. Y de una vez ahí en las gradas descansan. Pero cuando llegan allí, quedan cansados. Y se pueden tomar fotografías y les pasa el cansancio. Hoy es martes, 7 de febrero de 2013. Los patos unidos a la demoria por sí. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿En qué se metes que van? ¿En el segundo? Quinto. ¿Ah, ya en el quinto? Sí. Ustedes son veteranas. Con más razón de haber corrido. Ay, no. Seguimos patoneando a la demoria de Siloé. Hoy, martes 7 de febrero de 2023. Continuamos en esta patoneada por la demoria de Siloé. Con los estudiantes de nutrición de la Universidad Javeriana. Están charlando. Eso se trata de charlar. Sí, no, porque los profesores que estamos haciendo esto, ya no hay otra forma de hacerlo. Ya no hay otra forma de quedarse. No hay en el salón, leyendo. ¿Qué va, Ana, bien? Yo, a bien, yo. Qué vida. Qué vida. Qué vida. Seguimos patroneando la memoria por Siloé. Este martes 7 de febrero estamos en el puesto de hidratación. Ya luego ya están descansados para seguir caminando por la barriga de Siloé. ¿Están cansados? ¿Están cansadas? No. ¿Quién dijo? Pero no corrieron. No tienen que ir a la estrella. No, David, porque el que venga aquí no vaya a la estrella. Pero ellos no tienen tiempo. No, tenemos clase. ¿Qué hora es? No crean. Bueno, vamos, vamos siguiendo. Vámonos. David, la próxima que venga ya tenemos que ir a la estrella. Ah, bueno, bueno. ¿Vis limpiecito eso ahí? ¿Está limpio eso ahí abajo? Sí, ya podamos aquí y nos faltan. Sí, señora. Mañana. ¿A qué horas? Por la mañana arrancamos. Ah, bueno. Vamos a lavar las grasas, vamos a hacer una lavasta, pues, vamos a pintar en el... ¿Y por aquí vino Cristina o no? No. ¿No venido? Y vamos a lavar ahora por la tarde para que mañana mañana se va a hacer y mañana ya se va a la noche. Bueno, niños, niñas, vámonos. Vámonos. Por acá, por esta... Ustedes ya no quieren irse, mire, así de... Ay, no, pues increíble, ¿no te parece? Sí, uno a veces nos da un poquito de susto y después ya no nos queremos ir de aquí. No, nada, por esas prácticas alimentarias. Y aquí pueden subir... Mire, si ustedes quieren venir aquí a este mirador es muy fácil. Porque desde el miocable los deja ahí, nomás en la estación, y bajan y llegan a esta belleza y es totalmente... No, pero pues cuando lo hablan. No, pero usted... Ahorita lo pusieron a funcionar, le están... Todavía no sé quiénes van a entrar aquí, como una Patricia. Oh, sí. Ahí van a entrar, le dicen, pues, ya nos contestaron, que ya están en eso. Ya contrataron a todo el personal. Falta contratar a la empresa que va a operar, que va a repladar el cable de Manizales. Ustedes pueden subir el jeep o en moto. Bueno. No, aquí no hay jeep. Al otro lado. No, aquí no, al otro lado. No, pues si viene la guala hasta acá, ya... Bueno, vamos, vamos, ahorita sí, vamos, vamos. Chao, Ana, que estés bien. Por aquí, por esas gradas abajo, por esas graditas abajo. Vamos, vamos para abajo. Es peor aún. No, 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 el que es el dolor por... Ajá. Para abajo, para abajo. Aquí está la gradita a la izquierda. ¿Y cuál es la zona 9 y medio? Patroniendo la memoria por Siloé. Hoy, martes 7 de febrero. Seguimos patroneando la memoria por Siloé con los estudiantes de nutrición de la Universidad Javellana del quinto semestre. Parece ya como que le hicimos la pereza. Hay dos perezas. Una pereza mental y otra física. ¿Cuál de esas es la que ustedes... Ninguna? Cortalecido la pierna ahí. Estamos dispuesto a bajar y volver a subir. Uy, no. Por ahí, por ahí. El camino nos va llevando. Por allá. Por allá, por allá. Por allá, por allá. Por allá, por allá. Por allá, por allá. ¿Qué te parece? Los que tengan problemas de rodillas, pueden estar por ahí. Ah, lo parecí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos patoneando la memoria por Siloé con el gallo y la gallina Siloé. Bueno, ese es el letrero que dice Joan Basiloé. Mírenlo. Patoneando la memoria por Siloé. Hoy, martes 7 de febrero del 23 con estudiantes de nutrición de la Universidad Javeriana de quinto semestre. Es que, Richie, bien o qué? ¿Qué, ahí, bien? ¿Caminando? Bien, bien, bien. Seguimos caminando por las gradas, caminos, callejones de la montaña mágica de Siloé. Hoy, 7 de febrero del 23. A la derecha. Y en la esquina a la izquierda, para abajo. Aquí vamos a encontrar una parte donde las señoras atienden como 40 gatos. En la esquina a la izquierda. En la esquina a la izquierda. Continuamos con esta pato. En la esquina a la izquierda. Seguimos empatoniendo la memoria, por si lo ven. Hoy, 7 de febrero del 23. Yo tengo tres. Una temperatura de 27 grados centígrados Acá en la ciudad de Cali Y en Siloé Un sol picante, sol de lluvia Este martes 7 de febrero de 2023 Patoneando la memoria por Siloé Que es totalmente gratis Porque la memoria de Siloé no está en venta Patoneando la memoria por Siloé Hoy 7 de febrero de 2023 Vamos rumbo al Museo Popular de Siloé Hasta la hora del mediodía Con la temperatura muy fuerte 28 grados centígrados Con el siloé entre 27 y 28 grados Hoy en la noche voy a ir a liminar Voy a hacer bicicleta No puede ir Si tiene acceso a una piscina Puede ir Bueno, ustedes más ratico se podrán ver Por si lo es Siri TV en YouTube Tenemos 96 mil seguidores 96 mil 100 63 mil videos Y más rato se podrán ver Paradójicamente Los que más nos ven en YouTube Son pobladores de la India El 44% de los seguidores de nosotros Son de la India Patoneando la memoria por Siloé Hoy 7 de febrero de 2023 Derecho Derecho Hoy la casa del Jorge Ortiz Patoneando la memoria por Siloé Ustedes son unas berracas Son unos berracos para bajar Para subir No son tan berracos Seguimos patoneando la memoria por Siloé Hoy 7 de febrero de 2023 Yendo al Museo Popular de Siloé Seguimos patoneando la memoria por Siloé Rumbo al Museo Popular de Siloé Para terminar esta ruta a la memoria Hoy 7 de febrero de 2023 Seguimos patoneando la memoria por Siloé Derecho Este es un barrio que se llama El Cortijo Vamos allá Por ahí, por ahí Pase por acá No, acá, al lado acá Cabe Patoneando la memoria por Siloé Ya llegando al Museo Popular de Siloé Hoy Pasemos Algo que pase este Ahí Pasamos Ya nos paso Buenas Bueno Como les dije Ya estamos construyendo la parte de arriba Entonces tenemos Una acumulación aquí Ya Pilar le va a contar un poco la historia Ya vamos a abrir otra sesión también Pilar A ver compañera Le toca A ver La historia de acá Listo ¿Qué es más pertinente para ellos? No, yo no sé Ustedes sigan Bueno, bueno Esta es una instalación muy importante para ustedes Aquí tenemos las varillas Que las regalaron Pero nadie las pidió ¿Cierto? Lo que es a Siloé Y todo lo que ustedes han visto Es que esta comunidad Pues se ha hecho A punto En solidaridad ¿Cierto? Y también pues Con una capacidad De De autogestión increíble ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí hay que todo Porque como David les estaba contando Estas varillas llegan Para hacer el techo Del Museo Popular de Siloé ¿Sí? Se hace a través del trabajo Que nosotros hacemos Totalmente pues Como les decía Continuamos con La Ruta a la Memoria Porque hayan las obras de arte Que es un patrimonio De toda la ciudad Entonces Todas las cosas de Siloé Se llevaron allá Se limpiaron Es que quisieron Primero conocer Lo de las cucarachas David Entonces David les pregunta Que si les han salido Muchas cucarachas ¿Sí? Entonces Cristina le dice Que no hay ninguna cucaracha Ni una Entonces David Pues con su característica Forma de ser Le dijo que Pues que se sentía Orgulloso De las cucarachas De Siloé Que habían sido dignas Y que no se habían ido Pues a meter allá En ese museo Pues burgués Capitalistas Suyente Bueno, que le cuento Y por eso Se hacen los acuerdos De que sea gratis Entonces Desde ese día En este museo Pilar Pero perdona Es que la profesora Le va a cobrar acá Uno doscientos seis mil Puedo por el recorrido ¿Qué pasó? La profesora Usted está cobrando Los doscientos seis mil Pues le recordamos Que esta ruta Por lo que usted Ha hecho con nosotros Que usted ha llorado No tiene ningún costo Por adulto O sea que Me adeban Dos millones 884 mil pesos El día de hoy Usted es una niña Pero No es una adulta Menina Pero vino a ver Su recorrido Bueno Entonces Esta obra Que nace Después de esa experiencia Ya no se matan Las cucarachas Se dejan que se mueran Y David Se inventa también Porque eres muy creativo Arte Terapia Entonces Siempre le pregunto A las personas Que ya es un proceso De performance ¿Sí? Pues Todas las cosas Que uno estudia En la academia Aquí las hacen naturalmente Entonces Se vuelve un proceso De sanación Porque David Invita a las personas A que hagan A las que les da miedo Que puedan participar Y tenemos muchos videos De personas Que hacen procesos ¿Quién le tiene miedo A las cucarachas? ¿Quién? ¿Quién? ¿O asco? Yo ¿Quién? ¿Le tiene miedo o asco? Asco ¿Quién le tiene miedo? ¿Ninguno le tiene miedo? Bueno Si le tenemos miedo A una cucaracha Entonces le decido El siguiente La agarramos La tiramos al suelo Y le decimos a la gente Miren cuánto mide Esa cucaracha Y le preguntamos ¿Usted cuánto mide? Entonces unos 50 Unos 55 Unos 60 Unos 70 Y usted le tiene miedo A una cucaracha Que tiene 5 milímetros De altura Cuando huela Cuando huela Cuando huela Cuando huela Aquí vemos este ejercicio Y si alguien Quiere hacer el ejercicio La puede pegar allí Que está encima de la cabeza Luisito Comunica Y Pilar Seguí con tu Ahí están los diablos Si querés Ah bueno Si quieren nos contamos Los de los diablos Hemos puesto estas cosas aquí Porque están en el hierro Como dijo Pilar Para no cerrar Porque la idea es No cerrar Mientras estemos construyendo Obviamente aquí se van a hacer Unas columnas Pues lo movemos un rato Y tin tin otra vez Pero la idea es que no se pierda La memoria del territorio Todos los días Estamos recorriendo Este cuadro En Bogotá Esta es una réplica Autorizada De la galería De Garci Palacios En Bogotá El artista es colombiano La hizo en Ciudad de México Es más pequeña Y en Bogotá La exhibieron por todos los lados Se volvió viral Y la mandaron a donar Aquí al boxeo Si lo ves Es un lienzo muy hermoso Pero es una Es una ¿Cómo se llama eso? Esa es una réplica Autorizada Autorizada Y este es un cuadro Hecho por también En el Estallido Social Por Douglas Un artista de la comunidad Y aquí hacemos Un cuadro comparativo Con todo esto De lo del Estallido Social Acá están las fotografías Del Estallido Social Parte porque Hay una sesión Mucho más grande Esa moto Que acaba de ver ahí Ese carro Es como Si la policía Tenía las tanquetas La comunidad hizo Ese carrito Y ahí ya van la leche Para Lo que hace el lacrimógeno Para defenderse de eso Piedras Palos Y cuando No estaba peleando Con la policía Le daban A los niños Le daban vueltas En ese carrito Ahí en la glorieta Cuando ustedes pasaron Ahora Bueno, ahorita vamos A la sesión De los diablos Para que cuente Los diablos Ahora tienen más Más aire Por ahí se puede meter Son las dos sesiones Que tenemos por el momento Mientras se sigue La construcción Del El techo El museo El museo Continuamos En esta patronea Por la policía Y las patronas Que de pronto No son de Cali Tienen alguna referencia De los diablos O en su ¿No las has visto? ¿De dónde viste vos? En Villavicencio ¿En Villavicencio No hay diablos? Tenemos que llevar Añar con Villavicencio Porque Villavicencio Es muy chévere Es como aquí Entonces todo chévere ¿De qué otra parte vienes? ¿Y me acompaña ¿Y me acompaña ¿No hay diablos? Ajá La chirimía Los diablitos De chirimía Son uno de los Tipos de diablitos Que están en la comunidad Los diablos De Siloé Son una tradición De las personas Arraigadas En esta montaña Mágica ¿Sí? Que son realmente Tres montañas Entonces Es una adaptación ¿Cierto? Ustedes saben Bueno, ya saben De más De sobra Pues las necesidades De las familias De la comuna Entonces Nos encontraron En esta manifestación Una forma De intercambio Con la ciudad De alegría Con la ciudad De dar alegría De la ciudad Pero también De un trabajo Informal ¿Sí? Entonces Nacen en 1912 Aproximadamente Con unos dineros Que ellos Sencillamente Estaban celebrando Su tradición Con una virgen Pero pues Se les acaba El licor Y ellos bajan A buscar Y bajaron Pues obviamente Con sus tambores Pero ellos No querían Inventar nada Solamente Estaban borrachos Y pasándola rico Con sus tambores Buscando Pues más licor Como no encontraron En las tres tiendas Del barrio Se fueron Por la calle Quinta Que les sabe Para el camino Para el camino ¿Sí? Y los niños De las haciendas Pues les llamó La atención El sonido De los amores De los besitos De blanco Entonces naturalmente Les ofrecieron Unas monedas Entonces allí Nacen los diablos De Siloé Porque el diablo Y los carnavales Y las tradiciones Son de todo el mundo ¿Sí? Y hay personajes Íticos Como lo es el diablo El diablo ¿Cómo se los presentaron A ustedes? ¿Cómo lo conocían En su vida? Como aquí en Mar ¿Cierto? Porque pues Es la tradición católica De que el diablo Y que se va Para el infierno Y todas las cosas Pero las comunidades Generalmente Han tenido resistencia Y lo que hacen Es apropiarse De la figura Es el diablo Para burlarse De todo eso Entonces este diablo No es el diablo Satanás Manuel Del infierno Sino que es el diablo Que es el diablo Bueno Andrea Zani Estamos acá Con Rosa La Memoria Y Pilar está En la transición Y aquí hemos montado Estas ¿Tres besos A este museo? Sí Y tres besos Lo he visto Completamente diferente Cada ocho días Estamos cambiando Está por obligación Porque por lo material Porque estamos construyendo La parte de arriba Siempre lo mismo Contando cosas diferentes Es lo que hacemos Es lo que hacemos Aquí o vamos a ir Vea esta es la guala O vamos y cogemos El alimentador allí Negociamos por 20 mil pesos Vayan Monten 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 Son cuatro tipologías De Diablito Diablito natural El diablito con chirimía Caucana El diablito con formación Artística Que son los que participan Del carnaval de Cali Diemos En la feria Y los diablitos naturales Que es una apuesta Pedagógica Para los niños De la comuna Que no van a salir A trabajar Pero que pueden Vivir la manifestación Gracias Pilar Muy amable Ya terminamos la ruta Negociamos el di Por 20 mil pesitos No van a pagar Bueno bueno 20 mil pesitos Vayan en la guala Bueno bueno Chao que les va bien Gracias por venir a Siloé Vea ya hasta Cosmocentro Por 20 mil pesitos Estamos terminando La patoneada por la memoria Por Siloé Y esa guala Nos va a llevar Por 20 mil pesitos A Cosmocentro Bueno Vamos a estar allí A charlar Estamos por acá Y aquí Dicimos esa apuesta Pilar Mira Sí Está buenísimo Genial Me encanta De medio el material Sí Muy bien la ruta Con los pelados No corrieron Pero pues Camilaron Y tenían buena disposición No Y pues lo importante Es que pudimos conversar Por ejemplo Sobre el tema De vueltas Sí De qué manera Las joyas comunitarias Sí Porque pues A uno en su casa Le queda fácil pensar En ir a mercar a macro Pero ya en la Pero ya en la